La Fiscalía General de la República informó a través de Twitter que elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión por homicidio en contra de uno de los probables participantes en esta masacre, la de Bavispe, Sonora. Ángel L. Sería uno de los implicados. ¿Ustedes saben algo de esto, Adrián? No, nada. La reparación de daños está en deuda del Estado con las víctimas. Y para que haya un solo procesado por el asesinato de mi hija, pues es vergonzoso. Y dicen que hay once por delincuencia organizada, pero la delincuencia organizada es un delito que se cometió en contra de ti, Manuel, y de todo México, no de mi hija. De mi hija nomás hay uno, y si acaban de agarrar otro, pues parece que ya hay dos. Aquí lo que más me duele, a mí me daría vergüenza sentarme otra vez ahí en tu silla, en tu estudio, y no poder decirte, después de un año, que no sé qué pasó ese día. Y lo triste es que yo sé que la FBI sabe, que el Teido sabe, que la Sedena sabe, pero parece ser que yo y tú no debemos de saber, y que México no lo debe de saber. Es increíble. Ese es el punto. El derecho, el primer derecho al que ustedes tendrían acceso, o deberían tenerlo, es al de la verdad. Sí. Y ese se nos ha negado. Y esa es justicia, mijo. Entonces, a un año, imagínate, pues no sé quién está en deuda contigo, con México, con mi familia. ¿Me entiendes? O sea, ya resulta que no, pues los cuerpos calcinados y las cenizas de mi hija, pues ya se fueron hace un año, ya las despedimos, ¿no? Pero ahorita las tenemos que recordar, porque seguimos jodidos. O sea, seguimos sin entender, sin saber, con la congoja. Eso indica que por ahí hay Shanshu, y lo dicen que es crimen de Estado, que todos están involucrados, que no le han metido más que nada. Sí prometió el presidente el 15 de diciembre decirnos qué pasó. Pues yo estoy desesperado que llegue el 15 de diciembre, porque hasta ahorita yo no sé qué pasó.